Sí, vamos a dialogar con él, Pedro Pablo Duárez, candidato a la alcaldía de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué tal, Pedro Pablo? Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, William. ¿Cómo le va? Un cordial saludo para toda la gente que está en sintonía. Un poco triste por la selección, pero bueno, contento también por el resultado y porque tenemos selección para largo. Yo creo que fácil tienen para dos mundiales más todos los chicos. Es una selección joven, promedio de edad 20, 22, 23 años, lo cual nos da para soñar de que vamos a tener muchos más mundiales buenos. A tu criterio, ¿le faltó algo a la selección? ¿Un poquito de gente con experiencia? No, no, no. El primer tiempo me pareció que pudo haber sido mucho más agresivo que el segundo. El segundo ya salimos a buscar el resultado, pero en general también, no es que sea un consuelo, pero en general también creo que los árbitros tampoco ayudaron. El partido de Holanda para mí no fue penal y el partido de Holanda, ese gol que anularon también fue un tema del árbitro que no debió haber ocurrido, pero bueno, así es el fútbol. Se gana, se pierde y se aprende, como yo digo. ¿Estás totalmente de acuerdo en que nosotros más ganamos que perdimos, por ejemplo, cuando somos un país que hay gente que no conoce el país y que de alguna u otra manera les decimos, aquí estamos en Sudamérica y también el nivel que hemos llegado a tener, porque estamos detrás de los mejores que siempre son referentes, Brasil, Argentina, Uruguay, y ahí estamos nosotros. Ganamos. Sí, es una vitrina, se gana, se vende la imagen, la marca de Ecuador, pero creo que Ecuador ha mejorado muchísimo y repito, yo creo que acertadamente el director técnico Gustavo Alfaro está apostando por gente nueva, gente joven, y eso es un poco lo que, hay un cambio generacional no solamente en la parte deportiva, incluso en la parte política, yo creo que hay mucha gente que tiene esa resistencia, pero hay otra gente que sí está de acuerdo en que venga gente nueva, sangre nueva, con más energía y con más determinación para hacerlo. Creo que los muchachos no le quedan debiendo nada a nadie, más bien todo lo contrario, somos nosotros que tenemos que recibirlos y aplaudirlos de pie. Entremos a Guayaquil para hablar de la alcaldía. Yo quiero comenzar con algo que dije aquí, porque algunas cosas que he dicho y me gusta cuando viene el invitado repetirlas. Entonces, tú escribiste algo acerca de que hay que detener a todos estos delincuentes, etcétera, etcétera, para ponerlos a la cárcel, y como no sé quién te llamo, tú mismo te llamas el Bukele Criollo. Yo no me llamo el Bukele Criollo. Si no, te dicen. Sí. Ok, te dicen el Bukele Criollo. Pero yo hacía referencia, no es fácil ponerlos a la cárcel, porque por ejemplo se necesita tener, como hace el Salvador, ¿qué tiene el Salvador? Tiene una ley de escuchas, tiene una ley de jueces sin rostro. Porque aquí, entenderás, Pedro Pablo Duarte, que hay temores de los fiscales, temores de los jueces, que la propia delincuencia los amenaza. Entonces, ¿cómo llegar allí si no tenemos eso, si no se legisla en función de que haya jueces sin rostro, que ahora mismo plantea? No pasa solamente por lo que usted está diciendo los jueces sin rostro, pasa en tener determinación, ganas y voluntad. El Salvador lo hizo, acertadamente, porque aquí las autoridades no. Porque aquí las autoridades solamente pasan peleándose entre sí, evadiendo la responsabilidad. Y hay autoridades que dicen, no es mi competencia el tema de la seguridad. Aunque sí lo es. Entonces, lo que hay que hacer es dejar el berrinche y el bochinche. Lo que tenemos que hacer es trabajar en función de brindar la seguridad. Yo creo que sí es posible. Si se toma control de la cárcel como lo hizo el Salvador, es posible. Y esa es una de las propuestas que nosotros estamos presentando para la alcaldía de Guayaquil. Es tomar control de la cárcel. Porque todos sabemos, usted, yo y todas las personas, que dentro de la cárcel se emite la orden para delinquir, para robar, para matar en el exterior. Todo lo que pasa afuera sale ordenado dentro de la cárcel. ¿Tú no crees que debe cambiar de sitio la penitenciaría? Sí, pero más allá de cambiar de sitio, ¿de qué sirve cambiar de sitio si no se controla la cárcel? Usted puede coger, levanta la cárcel, se la lleva a cualquier lugar y la vuelve a poner ahí. Si no hay control, de nada sirve ese cambio. Sí, la cárcel está en medio de la ciudad y ahí nosotros también estamos proponiendo crear un puente que una daule con Guayaquil para evitar cuando colapse la penitenciaría poder fluir, y que fluya el tránsito. Pero más allá de cambiar la cárcel a otro lugar, lo que hay que hacer es controlarla. Los PPL tienen ahí internet, tienen ahí redes sociales, tienen armas, tienen alcohol, tienen drogas, tienen todo. No se ha controlado el 100% y eso es básico para poder dar la seguridad. Es decir, ustedes teniendo el control de la cárcel pueden haber más inhibidores, que solamente creo que hay un par de pabellones. No es que más, que funcionen. Yo fui gobernador de la provincia de Guayas y en mi época no pasaba esto aquí. ¿Por qué? Porque invertíamos en inteligencia y en contrainteligencia. Pero también recién comenzaba el tema de las vacunas, el tema del sicariato. En mi época no había vacunas. Ya, pero todo ha cambiado. Sí, pues ¿sabe por qué ha cambiado? ¿Por el narcotráfico? No, porque han cedido el espacio a los delincuentes. Usted va a un parque y hay gente vendiendo drogas. Usted va a cualquier lugar y hay gente vendiendo drogas o delincuentes. Las autoridades, todas, han cedido el espacio público. Y nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar ese espacio público. No puede ser posible que un ciudadano tenga que estar recluido en su propia casa, enrejado, con temor, con pánico, porque incluso dentro de su propia casa no es seguro. Porque yo conozco casos de gente que estando dentro de su propia casa han recibido impacto de bala. Hay un chico en la isla Trinitaria que tiene 16 años y todavía tiene desde hace 5 meses la bala en la cabeza. No se la pueden quitar. Y esa es una realidad. Se ha cedido el espacio público. Y de ese caso hay muchos casos. Sí, claro. Que gente tiene la bala en el cerebro. Creo que otros tienen en el cerebro otra cosa. Sí, ñoña, caca, para decirlo con claridad. Bueno, 7 con 42 minutos. Pedro Pablo Duarte aquí. Dices tú el tema de la policía metropolitana que tiene que dejar de perseguir a los comerciantes y más bien perseguir a los delincuentes. Que se dedique, sí. Pero la policía metropolitana está para controlar el orden y no para seguir delincuentes. ¿Y lo controla? ¿Usted ve policía metropolitana en la noche o los fines de semana o 24 horas patrullando el orden como usted lo dice? ¿De los comerciantes? Porque en las noches hay menos comerciantes. Solamente está para los comerciantes, entonces. ¿Y la corporación de seguridad también para qué está? ¿También para los comerciantes? No, no, no. Estoy hablando de la policía metropolitana. No, pero yo estoy hablando de la seguridad en general. Es porque tú dices que está para seguir a los delincuentes. ¿Policía metropolitana para seguir delincuentes? Mire, aquí tenemos una necesidad imperiosa que es que a la gente nos están matando. Y las autoridades son unos mediocres que no están haciendo absolutamente nada. ¿Para qué pagamos nosotros a la policía metropolitana? ¿O para qué nosotros mantenemos con nuestros impuestos una corporación de seguridad ciudadana cuando no nos brindan esa seguridad? Aquí hay que replantearse y reformarse para qué están las autoridades. La policía metropolitana, en lugar de perseguir comerciantes, en lugar de extorsionarlos, en lugar de pedir vacuna, como en muchos casos han denunciado, se debería dedicar a perseguir delincuentes. ¿Usted ve a un policía metropolitano en el sector de sociovivienda? ¿Dónde hay un alto índice de inseguridad? Pero es que la policía metropolitana no es para la delincuencia. Bueno, entonces tiene que ser para la delincuencia. Esa es otra cosa. Si no, ¿para qué pagamos impuestos entonces? Pero es creada para otra cosa. Pero entonces hay que, por eso digo, dentro de mi planteamiento, que vamos a darle funciones adecuadas para, en lugar de perseguir comerciantes, vayan a perseguir delincuentes. Pero ahí estás hablando diferente. Está dentro de mi plan de trabajo. Lo mismo es con los vacunadores en las calles. ¿Usted sabe cuáles son los vacunadores en las calles? Los agentes de tránsito, que solamente le meten la mano al bolsillo de los conductores. ¿Y es posible bajar eso? Vamos a eliminar, vamos a tirar, que me escuchen bien todos los conductores, vamos a eliminar, vamos a tirar al tacho a la basura todas las ordenanzas multadoras. Vamos a crear una nueva, sí, que vaya de acuerdo a la capacidad económica del bolsillo de las personas. Pero no puede ser que abusen multando, multando, multando y multando. Eso no puede ser. Acabamos de vivir una pandemia, William. La gente está económicamente dolida, golpeada. Ahí no están las velocidades. Oiga, ¿quién controla los radares? Pero tú no, ya. ¿Quién controla los radares? Una empresa privada. ¿Usted sabe que gana comisión una empresa privada cada vez que multa? Usted es periodista, debe saberlo. Sí, pero esas decisiones en cuanto a las multas es de COVID. Pregunto, ¿usted sabe que gana comisión una empresa cada vez que multa? ¿Y le parece eso prudente? No, a mí no me parece prudente. Como tampoco me parece conveniente cuando usted comete un error y lamentablemente le retienen su moto, su furgoneta o su carro y va a parar al canchón. En eso estoy de acuerdo. Muchas veces, muchas veces, tiene que dejar perder su carro, su moto, su furgoneta. De acuerdo. Que es su herramienta de trabajo. Ya. O sea, nosotros vamos a condonar el 90% de valor de adeudado para que la gente pueda recuperar sus vehículos y solamente tenga que pagar el 10% a 12 meses sin intereses porque es su herramienta de trabajo. Pero solamente en decisiones del municipio. Si usted le quita eso, le está quitando el trabajo, le está quitando el progreso. Pero no puede hacer nada en temas de velocidades. Ahí es el COIP. Ahí no se puede, en esas multas no puede entrar el municipio. Paga, exactamente. Pero es que hay ordenanzas que el propio municipio ha puesto. Pasarse por la metrovía, hacer doble columna, todo eso. Y muchas veces lo que ocurre, William, es que usted va manejando y hay un agente, un vacunador de la calle, un agente de tránsito, y lo hace pasar por la metrovía y luego le llega la multa. Y luego, ¿qué pasa? Le va coactivo. Usted ni siquiera se entera que tiene la multa. Eso hemos discutido aquí. Eso hemos discutido aquí. Lo otro estamos viendo de esa manera. Eso es lo que vamos a eliminar y para eso he asumido el desafío de participar como candidato a la alcaldía de Guayaquil el próximo año por la lista 23 suma. Basta ya de la misma gente que lleva 30 años. Usted usa lentes, ¿no es cierto? Sí. Usted se imagina, hace 30 años sus lentes tienen una medida determinada, ¿no? Usted veía hace 30 años con esos lentes. Pero esos 30 años después no va a utilizar los mismos lentes, ¿no? Porque le va a aumentar la miopía, porque ya no ve bien con esos lentes. Te veo que tú vas mejorando en cambio y ahora estás sin lentes. Hay que cambiar esos lentes y ponernos unos nuevos. ¿Por qué estás sin lentes ahora? Por comodidad, porque paso todo el día en la calle. Entonces, ¿tú mejoras la vista? Claro, yo mejoro la vista. Ah, sí, sí, sí. Pero este es un fenómeno. No, porque a cierta edad se te va mejorando la miopía. Eso se llama ciencia, mi hermano. Ya, bueno. Luego ya, usted ya de repente más adelante ya no va a usar lentes. Si no. No sé qué tengas, si tengas miopía o astigmatismo, pero eso es irrelevante. Hablemos de propuestas que es a lo que a la gente le interesa escuchar. Vamos, vamos al tema. Pero antes de eso, tú muestras unas encuestas. Prácticamente estás al lado de Cynthia Viteri. No prácticamente, estamos al lado de Cynthia Viteri. Pero ya, la pregunta es, ¿en base a qué? ¿Cuáles son, tú tienes los papeles, quién hizo la encuesta, cómo se llama la empresa? Porque facilito es poner lo que tú pones. Sí, y también facilito es poner lo que los otros ponen y que usted dice. No, 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 yo me refiero ahí. En general, todos manejan sus propias encuestas. No, perfiles de opinión de estas encuestadoras. Sí, sí, sí. Pero tú no muestras esas encuestas. Las mismas empresas que presentaron esas encuestas son las que ponían, por ejemplo, a la actual candidata a la reelección en segunda vuelta para la presidencia. Las mismas encuestas son las que lo ponían a Paco Moncayo, alcalde de Quito, y terminó ganando Jorge Yunda. Las mismas encuestas lo ponían de ganador Augusto Barrera, cuando estaba el expresidente Correa en funciones, y ganó un desconocido Mauricio Rodas. Mire, William, usted es grande, usted es mayor, todos conocemos que las encuestas las manipulan la mayoría de las personas. ¿Qué empresa hizo esas encuestas? Yo no he pagado ninguna encuesta. Para mí la prioridad no es pagar encuestas. ¿Pero cómo sacas tú la encuesta? Porque me llegan las encuestas. ¿De qué empresa? Permítame hablar. ¿Sabes cuál es la mejor encuesta? La de la calle. Eso dice Luzio Gutiérrez. La de la calle, la de la gente que te dice, yo quiero un cambio, yo estoy cansado de lo mismo. La de la gente que me dice, yo voté por ese partido, y ya no quiero votar por ese partido. Y yo suscribo eso ahí. Todos los políticos son unos mentirosos y unos ladrones, que me escuchen bien, todos. Entonces, ¿no es encuestadoras nombradas las que hacen encuestas para ti? Seguramente sí. Yo no me detengo a ver encuestas. A mí no me llama la atención ver encuestas. ¿Pero cómo sacas el cálculo? Yo no lo saco porque yo no las hago. ¿Qué las hace? El encuestador, pero vaya usted a saber quién es. Yo no soy el que las está contratando. Para mí la prioridad está gastar la plata en invertirla en seguridad como lo estoy haciendo. Cosa que ningún candidato ha hecho. Yo vengo trabajando desde hace dos años poniendo cámaras de seguridad. ¿300 cámaras? 350 para ser exactos. 350 en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. ¿Y con eso ya sobre y basta? No, no sobre y basta. Pero yo lo hago desde la sociedad civil como ciudadano. Ojalá que todos puedan decir y hacer lo mismo. ¿Con cursos en enfermería sobre y basta? Enfermería, primeros auxilios. No, educación. Con educación sobre y basta. Porque con la educación se cambia el mundo. Y eso es lo que la gente no invierte. Pero siento que usted me está cuestionando al decir sobre y basta. Le estoy diciendo que yo no tengo por qué hacerlo porque yo lo vengo haciendo desde hace dos años como ciudadano. Yo lo animo a usted también para que haga también labor social y que se pueda sumar. Entre todos tenemos que cambiar el país. No, de acuerdo, de acuerdo. No solamente una persona. ¿Por qué el crimen organizado funciona como funciona? Porque lo hemos permitido. No, aparte de eso. ¿Por qué funciona el crimen organizado como funciona? Porque se organiza. Ah, no, sí. Porque trabajan en equipo. ¿Por qué la gente buena no puede hacer lo mismo? ¿Por qué los políticos solamente se pasan peleando? La alcaldesa se pasa peleando con el presidente, el presidente con la alcaldesa y se lavan las manos y el pueblo sigue jodido. Eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso tenemos que refrescar la manera de hacer política. Tenemos que llegar con gente nueva. Tenemos que decirle gracias a los que ya han estado 30 años y construir un nuevo Guayaquil. Un Guayaquil de oportunidades. Transformemos la ciudad de Guayaquil. Se lo puede hacer, Williams, cuando hay determinación y cuando hay ganas. Cuando estuviste de gobernador, tu paso no fue malo. Inclusive hubo una ocasión que te dije Superman, una entrevista. No sé si recuerdas. Sí, sí, sí. Vamos con el Superman gobernador porque veía bueno eleccionar. Ojo. Una, pero el antes, ¿por qué no hablas de Dace, por ejemplo? Encantado. De que trabajaste en el municipio. Jorge Acaytur te critica fuertemente. No sé quién es él. Fue gerente de Dace. Ah, no sé, no lo conozco. No lo quieres conocer. No, no, yo renuncié, mire, yo renuncié a la alcaldía de Guayaquil. ¿Qué se hizo en Dace en tu tiempo? Yo renuncié a la alcaldía de Guayaquil en el 2019 cuando me ratificaron en el cargo, cuando cambió la administración, cuando Jaime Navot dejó, incluso me reconoció, me hizo un homenaje por buenas funciones. Yo aprendí mucho del exalcalde Jaime Navot en cuanto a lo que es gestión de ciudad. ¿Qué hicimos en Dace? Presenté mi renuncia y revocarlo cuando ganó la nueva administración porque soy consecuente, no comulgo esos valores. Mis valores son diferentes a los valores que se estaban implementando. Para mí la política no es un emprendimiento familiar. Para mí la política es servicio. Hay otros políticos corruptos que confunden la política con emprendimiento familiar y llevan a las hijas, a los hijos, a los hermanos, a las primas, a los novios, a los amantes, a los esposos, a todos, a trabajar ahí y eso está mal, eso causa decepción. Pero volviendo al tema de la Dace, ¿qué hicimos? Empezamos, duplicamos el número de guarderías municipales. ¿Sabe cuántas guarderías están funcionando al día de hoy? ¿Cuántas? Ninguna. Todas están cerradas. ¿Usted cree que eso es correcto? No, pues no es ni correcta. Centros gerontológicos. Hicimos uno nuevo en el sector de las orquídeas. ¿Usted sabe si está funcionando? No, no está funcionando. Las becas de inglés, algo nuevo. Becas de francés. Pero Jorge Acaiturri dice que inclusive ha superado al gobierno de Correa el tema de becas. Eso lo dice usted, seguramente usted tiene buena relación. No lo digo yo, no lo sé. Yo estoy hablando de lo que yo he hecho. Yo no puedo hablar de lo que otras personas dicen que han hecho. Pedro Pablo, no me diga eso. Eso lo dice Jorge Acaiturri. Yo le voy a decir lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros, cuando yo gane la alcaldía de Guayaquil, que va a ser el próximo año, nosotros vamos a construir 100 guarderías municipales. Porque entendemos la necesidad de una madre que tiene que hacer también de padre para tener un lugar para que su hijo quede bien cuidado y bien alimentado. Vamos a construir el primer centro de diálisis. Cuatro centros de diálisis, de hemodiálisis para ser exactos, para que las personas tengan donde poder atenderse, los que tengan esa necesidad. Vamos a crear centros de rehabilitación de droga, que no hay ningún centro de rehabilitación de droga con una terapia de por lo menos seis meses donde puedan rehabilitarse, recuperarse. Vamos a construir parques y canchas deportivas que se los necesita. La metrovía para estudiantes y personas vulnerables va a ser gratuita. Ahí me topas a mí porque a mí me fascina el tema de hablar de un transporte paralelo para Guayaquil. Complementario. 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 Sí, eso yo lo he escuchado, que me parece bien, eso me parece bien que aprovechar las aguas de la ría, hay que aprovecharlo, pero un transporte paralelo, Pedro Pablo, para la ciudad de Guayaquil, poderse de acuerdo con el gobierno. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y construir la infraestructura necesaria para eso. Mire, una ciudad que le da la espalda al río, le está dando la espalda a su propia identidad a la ría Guayaquil. Entonces, lo que vamos a hacer es implementar un servicio de transporte fluvial que sea complementario, yo el domingo cogí una lancha en el Caraguay, en el mercado de Caraguay, y me fui hasta Punto de Piedra, un lugar abandonado, donde nadie llega, donde no hay agua, y eso también es Guayaquil. Hay diferentes lugares donde no llega la ayuda, como la cooperativa Marcos Moroni, que está al fondo de la ladrillera, donde no llega la ayuda, donde llegó la ayuda hace tres años, ocho meses más o menos, solamente para llevar buses, para llevarlos a votar. Esa es la realidad de Guayaquil. Una cosa, tú no estás de acuerdo en que, esa es mi opinión, que Febrez Cordero organizó la ciudad, que el cemento lo puso Jaime Nebot, y que la labor social que está haciendo Cintia Viteri va mucho más allá de lo que hizo Febrez Cordero y Nebot. Mire, en la época del exalcalde, León Febrez Cordero tuvo que cerrar el municipio para adecuarlo y empezar la transformación. En la época de Jaime Nebot se inició la DACE, ese fue en el año 2000, eso fue algo bueno que hizo también el exalcalde Jaime Nebot, iniciaron programas como becas de amparo, como la entrega de tablets, entrega de libros, etcétera. Pero tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que pensar en el Guayaquil del futuro, tenemos que construir el nuevo Guayaquil. Mire la ciudad, usted recorre la ciudad seguramente tanto o igual que yo. La ciudad está repleta de basura. Hay cerros de basura, que es lo más parecido en la década de los 80. ¿Sabes cuánto cuesta el contrato a la basura? A ver, a ver, a ver, si me pones a ver, porque yo soy el de ayer y el de hoy. No nada comparable con lo que pasaba antes. Usted no recorre Guayaquil entonces. No, 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 el tiempo es de que la buscarán. Era una vergüenza estar en el centro de Guayaquil y ver. Yo lo llevo para que usted recorra la ciudad de Guayaquil. Yo sí te creo, pero yo soy el de ayer y el de hoy. Cerros de basura en diferentes lugares. Escúchame, yo no soy un periodista de hoy. Yo sé, son cerros de basura en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. Vaya usted al sur, vaya usted al norte, vaya usted donde sea. ¿Sabe cuánto es el contrato de la recolección de basura? ¿400 millones? 402, 405 millones de dólares. Los recolectores no pasan todos los días. Pasan dos o tres veces a la semana. La gente, evidentemente, tiene que sacar la basura para que no se almacene en su propia casa. Eso causa enfermedades. Nosotros vamos a implementar un programa que se llama Basura por Cultura, para hacer centros de acopio de basura, para que la gente pueda, en lugar de dejarlo en la calle, lo lleve a estos lugares. ¿A cambio de qué? De entradas al teatro, de entradas al cine, de tablets, de útiles escolares, de mochilas, de becas. Eso es lo que se tiene que hacer. Lo que ya se da, se lo va a seguir dando, pero involucrando a la ciudadanía para construir, porque entendemos que a Guayaquil lo tenemos que transformar todos. ¿No quieres hacer algo así como, por ejemplo... Eso ya se hizo en Curitiba, por ser caso, en Brasil. Sí, lo hizo y nosotros hablamos de eso. Ah, bueno, qué bueno. Centros de salud hace un par, tres, cuatro años de eso, que pasa en Curitiba. Así es. Yo lo sé. Que transformaron. Sí, lo sé perfectamente, que entregan centros de salud, que entrega centros adecuativos, siempre y cuando controles los parques, tengas limpio el barrio, etcétera, etcétera, y te premian de esa manera. Y funciona, está bien, porque estás haciendo corresponsables a los ciudadanos. ¿Qué me das tú? A cambio yo te doy esto. Centros de salud, centros educativos, todo eso. Y ahora, ahora es todo lo contrario. Como es campaña, empiezan a romper las calles, a querer arreglar las calles, visitan tu barrio, te dan una canasta cada cuatro meses, te dan una camiseta y te ponen una calcomonía del político con la cara de él en su pared. ¿No sientes que estás criticando todo lo que hace la alcaldía? Te digo esto por lo que pasa en Guayacanes. Esto es una reflexión. Lo que siento es que nosotros no somos mendigos. Nosotros no queremos caridad. Lo que queremos son oportunidades. Tenemos que cambiar esa manera de hacer política. La política es para servir, no es para fomentar mendicidad. Y solamente viene cada cierto tiempo. ¿Pero qué tal si no se hiciera la obra? ¿Aparecerían los candidatos y decir, no, se hace, la obra, todo está destruido? La obra se la tiene que hacer, porque eso no hay que agradecerles. Es parte de su trabajo. Es su responsabilidad. Son nuestros servidores. Tenemos que exigirles. Es con nuestro dinero. ¿O usted cree que es con el dinero de ellos que hacen eso? No, pues todos sabemos que... Entonces, o sea, no nos están haciendo un favor. Para eso están. Es su profesión, al menos. Así debería entenderse la política. Pero hay gente que inclusive dice, no se trabaja aquí, Guayacanes. No dice, no se trabaja aquí en la noche. Dice, ¿por qué no trabajan de noche? Porque no quieren el ruido, quieren descansar. Hay varias obras inconclusas en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. Ojalá que la terminen por el bienestar de todos los guayaquileños. Nosotros entendemos la política de una manera muy distinta. Por eso estamos convencidos que vamos a ganar la alcaldía de Guayaquil el próximo año, porque estamos cansados de la misma gente que ha estado ahí mucho tiempo y que no se ha puesto la camiseta de servir a los ciudadanos, sino más bien lo que hemos visto. ¿Se puede mejorar? Sí, siempre se puede mejorar. Siempre se puede ser mejor. Y para eso vamos, para transformar y llevar un mejor lugar a la ciudad de Guayaquil. Gracias por estar estos 23 minutos aquí, 23 minutos. Estar aquí en WQ, El Mundo en Tus Oídos. Gracias, Pedro Pablo Vargas. Nos despedimos. Enseguida viene WQ Noticias.